Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Se presentó de parte del bloque PJ Unidad Ciudadana un pedido de informe y un proyecto de resolución para ver cómo estaba en este momento lo que fue el canje de aquel momento, que le iban a dar la escritura a los hinchas de Dálmine por el estadio, que todavía no hay nada. Lo que sí sabemos es que tampoco está el corralón, que según los concejales, los 18 que votaron, era un fundamento de casi todos, que iban a tener un ahorro millonario para el municipio y así poder comprar inmuebles. La verdad que se lo dijimos en su momento, por eso votamos en contra en su momento. Y como resultado, en este momento, lo único que tenemos es una demanda judicial millonaria contra el municipio. Y ahora también hay un juicio penal, que seguramente van a empezar a llamar a todos los funcionarios, no sólo de esta gestión, sino de la anterior. La verdad que me da pena por esos concejales, porque había muchos jóvenes que decían cuidar a los ciudadanos y que lo dicen en este momento. Lo único que hicieron fue regalar la única vía navegable que tenía Campana, que era el puerto de frutos, soberanía de todos los ciudadanos. Y lo único que terminaron haciendo fue regalarle a Paolo Roca el puerto de frutos, que ya está escriturado a nombre de la fábrica de Paolo Roca, en este caso de Techín. Y con esa ilusión que vinieron los hinchas, que todavía no tienen ni un papel de diario, no le han dado nada. Y bueno, esperamos con ansias también los papeles del estadio, que ya pasó un año y todavía no hay nada. Nosotros hemos hablado con gente de la empresa y según ellos sí tienen la escritura. Pero te vuelvo a decir, lo único que quedó como resultado para los ciudadanos de Campana, que en ese momento le dijeron que iban a ganar mucho, que era superador el proyecto que estaban haciendo, lo único que terminó haciendo este proyecto fue darnos la razón. Salieron corriendo a regalarle soberanía de todos los vecinos al hombre más millonario del país. No solo se le regalan tasas que no paga por sumas millonarias, sino también se le regaló el puerto de frutos a cambio de nada. En ese caso podrían haber hecho un mano a mano escritura contra escritura para que se vayan todos contentos el día que trajeron a la hinchada de Dálmine y a la gente de Dálmine. La verdad que no lo quisieron hacer. Por eso te digo, fue más un regalo al empresario acusado de sobornos que otra cosa. La verdad que hubiese sido no bueno tampoco para los vecinos, pero sí hubiese sido bueno para los hinchas que vinieron con tanta ilusión ese día. Y ya en este momento tendrían su escritura. Esperemos que este pedido de informe se conteste rápidamente desde el Ejecutivo y esperemos que tenga al menos una respuesta positiva, más que nada para que vean los hinchas de Dálmine que por ahí quizás le podían creer a alguien. En este caso para nosotros no va a haber escritura para el estadio, como lo dijimos en su momento. Sí está la escritura para nosotros que esta persona nos consta que es de Dálmine, de la fábrica en este caso, que tiene la escritura del puerto de frutos. La verdad que el resultado fue catastrófico para la ciudad solamente y para los vecinos.